La Secretaría de Educación de Pasto realizó el denominado Encuentro Binacional México-Colombia Educación en Tiempos de Paz, Minga para la Convivencia, liderada por investigadores de la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Medellín, y que tuvo como propósito generar un diálogo abierto de temas de sana convivencia y paz en la comunidad educativa. Hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en México, sobre la construcción de proyectos de educación intercultural, de reflexiones en torno a ciudadanías decentes y sociedad o tejido social. Cuanto más realimentamos el alma, cuando realimentamos el espíritu, cuando apropiamos unas teorías que son coherentes, podemos actuar de una mejor manera y podemos asumir también unos procesos que nos lleven a la transformación, porque de eso se trata. Si en la educación, si en la formación no hay una transformación, definitivamente tendríamos que decir que perdemos o hemos perdido el año. Estructuración y construcción de ciudadanía, educación indígena, proyectos pedagógicos productivos, posacuerdos y el rol del joven en la transformación y construcción de ciudad fueron las cuatro mesas de trabajo que permitieron a los jóvenes y comunidad educativa en general ampliar sus conocimientos y aportar ideas para la construcción de país. Esto nos ayuda a aprender, sobre todo a aprender de que realmente nuestro conflicto tiene una solución y estos espacios nos dan la posibilidad de dialogar, que es algo fundamental para obtener ideas, ya que construir paz no es solo decir quiero la paz, construir paz es meter el hombro y hacer cosas por construirla.